entonces un momento que fue el ramo que se hace ahora o por lo menos en las ruedas en las que yo he ido está lo de tirar el ramo hacia atrás que yo nunca lo he visto la verdad sino que se hace más coges como varios ramos y la novia nosotros lo que hicimos fue pues fuimos bailando bailando por las mesas con la canción en ese momento igual era la de esta no sé que canción en ese momento pero bueno estábamos ahí bailando y le damos el ramo a alguien pues yo que sé pues un ramo a mi madre era con un poco a gente especial a la hermana de cristina y tal y luego había otra parte que es lo de que tirar el ramo para atrás y es a ver quién es la próxima novia que se casa y en ese caso lo que se hace ahora un poco para que no sea un momento incómodo de que lo coja alguien ya que se las no voy a servir a unas encima de otras y todo esto no sé por qué lo que se hace es hacer como un marco o un cuadro o algún escrito así con gente que elegimos nosotros no como algunos amigos fueron como cuatro o cinco parejas y les dimos el este entonces pues claro ellos no sabían que estaba escrito entonces nos iban dando un cuadro miramos vale entonces íbamos bailando haciendo como que nos despistamos entre las mesas tal y al final acabamos y le damos el cuadro hubo una cosa súper divertida y es que el primero que nos dieron fue el de vegeta y yo dije donde está sentado vegeta no porque no le veía no le veía no le veía digo que liada y entonces voy a ir bailando voy a ir bailando pero no veo vegeta sigo bailando como 30 segundos cristina me está diciendo oye que ya dado ya no y de repente digo mira no encuentro a vegeta esto es lo que voy a hacer estar en el baño le doy a vegeta o sea le di a rubius el cuadro de vegeta y él va a decir esto es mío pero nadie se va a dar cuenta de que ese no es su cuadro solamente se va a dar cuenta él y luego ya pues se lo intercambiará con vegeta cuando venga del baño y tal entonces se lo doy cristina mira y dice que dice si esto no es y se lo da y estaba sentado en la mesa al lado y digo ostras que liada y entonces lo cogí y se lo di entonces rubius yo sabía que le iba a tocar uno a él luego tocó otros amigos fuimos bailando tal y luego le tocó el siguiente a rubius se lo di que se quedó flipando dijo no y fue súper guay la verdad y luego otros otros amigos más y eso es como la siguiente boda no como a los siguientes que les toca que les toca casarse un poco de como para poner presión porque ya tienes en tu casa como un marco una tablilla súper bonita que pone tu nombre y de tu pareja y lo vas a ver todos los días sabes así que bueno estuvo estuvo guay